Como cada año la familia Juárez García del municipio de San Mateo Atenco festeja la Virgen Morena. Sus integrantes consideran que fueron bendecidos y elegidos para presenciar un milagro de la guadalupana, ya que hace 12 años su imagen se apareció en un cartón de cigarros que tenían en su hogar. Yo limpiando ese papel por un lado, mi suegra se dio cuenta de él, y después estaba enfrente de mí. Y me dijo, dice, ¿se alcanza a ver la Virgen? Y le digo, sí, verdad, pero como se veía muy oscura, como ahorita se ve, se veía muy oscura, pues sí pensamos que a lo mejor era una aparición, así decíamos nosotros, aparición. En cuestión de horas la imagen se dibujó tal como está en el Tepeyac. A partir de ese momento la fe en la Virgen de Guadalupe se incrementó en esta familia, que ha destinado parte de su casa para construirle un altar. Cada 12 de diciembre la imagen recibe cantos, oraciones y ofrendas de cientos de personas. Algunos aseguran que esta imagen ha hecho milagros y les ha concedido sus peticiones. Si uno tiene una fe en la Virgen de Guadalupe, pues yo pienso que sí, porque pues cual más, ahora sí como todos creen o no creen, pero pues yo, gracias a Dios y a la Virgen, sí fue, es mi fe muy grande y hasta la fecha todavía estamos aquí y tenemos mucha fe en ella. Esta imagen fue presentada a la diócesis de Toluca e iba a ser mandada al Distrito Federal y después al Vaticano para ser analizada científicamente. Pero la familia se negó, sus integrantes piensan que si la Virgen de Guadalupe se manifestó en su casa, fue porque quería estar ahí. Con imágenes de Giancarlo Serrano, Ginarelli Valencia, Noticieros Televisa.